La pitonisa cubana lanzó sus vaticinios para los 12 signos del Zodíaco con ayuda de las cartas del Tarot. En un mes signado por la incertidumbre postelectoral, el dólar por las nubes y demás detalles, Moni Vidente sacó una carta del Tarot por signo, compartió sus predicciones para los nativos de cada uno, y dio tips y consejos para aprovechar las energías de lo que queda de agosto. Aries pide, ¿qué se te va a dar? Va a ser un mes de viajes, de conocer gente, de estabilidad emocional, de buena salud. Es el momento de levantarse, crecer y buscar nuevos ingresos. Sal a caminar, vete de vacaciones, corta con las cosas negativas. Nuevos amores y estabilidad sentimental. Tu carta es el mago y tu color es el rojo o naranja. Tauro es un mes fundamental en cuestiones de seres queridos, familia y hogar. Cuida a tu familia y mantente saludable, porque habrá retos en cuestiones de trabajo y estudios. Te buscarán amores del pasado, pero eso ya no sirve. Va a ser un mes de cambios positivos. Tu carta es la torre y tu color es el blanco o naranja. Géminis va a ser un mes de abundancia, estabilidad y crecimiento. Te va a llegar ese dinero que estabas esperando. Tienes que empezar a quitarte pensamientos de venganza y coraje que no te dejaban avanzar. Habrá viajes por vacaciones y trabajo. Tu carta es el as de oros, y tu color es el azul o verde. Cáncer viene dinero, abundancia y suerte en cuestiones de lotería. Vas a empezar a salir de viaje constantemente. Llega una propuesta para cambiar de trabajo, ciudad o país. Acéptala que te va a ir muy bien. Te buscará un socio. Te vas a reinventar en lo estético. Tu carta es el loco y tu color es el amarillo o rojo. Leo es tu mes de energía positiva, de reinventarte y empezar a dominar todo lo que está a tu alrededor. Te van a dar ese puesto que estabas deseando. Vas a brillar y tener éxito. Aléjate de las personas negativas. Tu carta es el emperador y tu color es el azul o rojo. Virgo va a ser un mes para brillar y realizarte económicamente o como persona. Quítate de los chismes, malos comentarios y personas que no te dejan nada bueno. Empieza a sanar tu mente y tu cuerpo. Vas a salir de viaje. Tu carta es el sol y tu color es el verde o amarillo. Libra va a ser un mes de mucho trabajo y mucho estrés, de ponerte al día en cuestiones laborales y volver a la escuela. Vas a poder resolver cualquier problema legal y reinventarte. Tu carta es el juicio y tu color es el amarillo o rojo. Escorpio poder, fuerza y determinación. Tienes la oportunidad de crecer, no la desaproveches. Llega un dinero extra que no esperabas. Quítate la envidia de personas cercanas a ti y haz cambios positivos. Habrá viajes placenteros. Tu carta es el as de bastos, y tu color es el naranja o verde. Sagitario vas a brillar y darte a notar. Tendrás el éxito y el triunfo en las manos. Te invitarán a salir de viaje. Arreglarás todo tu trabajo y papeles atrasados. Llegan cambios positivos en cuestiones personales que te darán estabilidad y crecimiento. Tu carta es la estrella y tu color es el azul o naranja. Capricornio va a ser un mes de viajes, cambios y progreso en la escuela y el trabajo. Va a llegar una energía positiva, abundancia y un dinero que te debían. Estable en cuestiones amorosas. Es tiempo de crecer y madurar. Protégete siempre. Tu carta es el mundo y tu color es el azul o amarillo. Acuario no te detengas, sigue avanzando y no tengas miedo. Es un mes para salir de vacaciones y cortar las malas energías. Vas a crecer económicamente y a desenvolverte mejor en cuestiones laborales. Tu carta es el carro y tu color es el blanco o naranja. Piscis va a ser un mes de estar arriba, que te ayudará a tener estabilidad económica y laboral. Te quitas esos lastres del pasado y el pensamiento de mediocridad, si puedes y si te lo mereces. Acuérdate que las parejas siempre son para construir y no para destruir. Tu carta es la rueda de la fortuna, y tu color es el verde o rojo. Tu carta es el verde o rojo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.